¿Quién da más? Yo te doy dos mil reales. Estoy esperando un hijo tuyo. Si fuera mujercita, yo quiero que se llame Isaura. Solo me entristece que va a ser esclava igual que yo. No, yo voy a comprar su libertad. Es mucha petulancia tuya. Quedas despedido. Junta todas tus cosas y desaparece de mi hacienda. ¡Ay, por Dios! Está la sienta. La esclava parió. Llévala al tronco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Murió. Tú mataste a ese infeliz. Pase el tiempo que pase, yo vengaré la muerte de mi Yuliana. Tan pequeña y... perdió a su madre. ¡Isaura! La esclava Isaura Yo no quiero a Isaura como esclava. Dale su libertad. Por favor. Es lo que más quiero en la vida. No. ¿Por qué dar la libertad a una esclava criada con mucho celo? Isaura Si no supiese que estoy en mi casa, diría que estoy en el paraíso. No estoy acostumbrado a las negativas. Principalmente de esclavas. No olvides que eres de mi propiedad. Dime, ¿qué te trae aquí? Comprar la libertad de mi hija, señor. Tú no desistes, ¿verdad? Ahora vas a ver, esclavita. Cómo vas a obedecer a tu señor, ¿comprendes? Y si no puedo comprar su carta de libertad, voy a huir con ella muy lejos de aquí. Suba rápido. Vaya rápido. Somos libres. Con cuidado. Vaya. Vaya. Viva. 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 Viva la libertad. A Miguel puedes matarlo, pero quiero a Isaura viva. Ay, Dios nos ayude, papá. Dios nos ayude. ¡Viva! ¡Viva! ¡Tras ellos! ¡Viva! 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 ¡Viva!